¿Cómo vamos amigos del canal? Supongo que echáis de menos jiu-jitsu de carretera, pero tengo malas noticias Primero, pillé una infección y estuve dos semanas en antibióticos Acto seguido, voy y me parto un diente 2000 euros por el retrete Tendría que haberme hecho dentista Estuve otra semana con antibióticos He adelgazado 5 kilos Y como podéis apreciar, no es que me sobren Y cuando parecía ya iba a ponerme bien Tachán Voy y me rompo un pie Un mesecito bien bueno, sin pisar Los doctores querían poner una escayola Pero no os preocupéis Porque eso me está dando un montón de tiempo para editar Tengo unos vídeos calentitos Que seguro que os van a gustar Así que estad atentos al canal, dadle a la campanilla Para no perderos ningún vídeo Nos vemos en breve amigos